3.360 segundos que hicieron la historia. Si teníamos que sacrificarnos, lo haríamos para asegurarnos de que ella saliera. Cualquier decisión era de vida o muerte. Como equipo, ¿moreríamos juntos o saldríamos de allí juntos? Un especial que muestra minuto a minuto las historias de los sobrevivientes del ataque a las Torres Gemelas. Escape de las Torres, mañana a las 9 de la noche, por History 2. ¡Gracias!